¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su segmento de los mejores colegios de Chihuahua y estamos en la recta final de su segmento, así de que es momento de los eventos de la semana. Pero no sin antes platicarles que Rudyard Kipling es un super colegio que va desde kinder hasta secundaria y en todas estas áreas te puede dar mucho apoyo a tu familia, a tus pequeños. Ellos son un colegio que tienen más de 27 años de experiencia y están ubicados en San Felipe. Saben que ellos son ganadores del primer lugar tanto a nivel primaria como secundaria de la prueba enlace. Son primer lugar en ambas áreas y ellos están ubicados en San Felipe, en Luis de Angostura 606. Sus teléfonos son el 413-9149 y 414-4707. Aquí te van a poder asesorar, tú puedes hacer una cita y enterarte más de cuál es su método educativo y conocer sus instalaciones. ¿Por qué no? Vamos a ver el colegio vivo, vamos viendo cómo es la convivencia de los pequeños y la preparación de los maestros. Yo sé que les va a agradar mucho esta escuela. Tanto como a nosotros cuando los fuimos a visitar. Es una de esas escuelas, que sí hay algunas de este tipo, pero hablando de Royal Kipling, tú puedes visitar el colegio y escuchar a los niños platicar en inglés. Y eso es muy interesante, de que lleven su clase de inglés o su área bilingüe también hasta el área de juegos. Los maestros son excelentes, pero tú te puedes enterar más visitando las instalaciones de Royal Kipling. Y también pasando a otro tema de belleza. Les recuerdo que hay con salón de Ramón Aguirre Jr. Les esperan la avenida San Felipe 1002-B. Es martes y jueves de color. Él te está obsequiando el 20% de descuento en los trabajos de color, además de obsequiarte una mascarilla hidratante para que ese color que te acaba de aplicar perdure por más tiempo. Tú puedes hacer tu cita hoy al 414-9923 y acudir mañana, que es jueves de color. También les platico que Libero, Comunidad Montessori Libero, tiene nuevas instalaciones. Ellos están ubicados en la calle California 4542. Su teléfono es el 575-9314 y el celular 178-6093. Ahí la maestra Tere Roana te va a poder atender personalmente y concertar una cita para que conozcas sus instalaciones. Comunidad Libero maneja los ambientes y los materiales adecuados Montessori. Así que va a ser una muy agradable sorpresa que tú puedas llevar a tu pequeño desde un añito hasta tres años y ahí convivir con más pequeños y evolucionar y crecer como esa pequeña personita con un gran potencial que seguramente sé que tiene tu pequeño. Bueno, y para platicarles acerca de los eventos de la semana.